¡Suscríbete al canal! Y amigos, como muchos de ustedes saben, este fin de semana llega por fin a los cines Avengers Endgame. Y aquí va nuestra reseña y por supuesto que sin spoilers. Esta película, para no contarles mucho de qué va, nos va a contar lo que sucede después del chasquido de Thanos en Avengers Infinity War. Y todas las consecuencias que tuvo en la humanidad y en cada uno de nuestros superhéroes favoritos. Cada uno de ellos lo vivió de manera diferente, cada uno de ellos tuvo pérdidas y cada uno de ellos va a querer vengarse. Y en el punto número uno es la nostalgia total esta película. Y es que como ustedes recordarán, Iron Man, el hombre de hierro, la película que inició con todo este universo cinematográfico de Marvel, salió en el 2008. Y no sé si les pasa a ustedes, pero por ejemplo, yo en el 2008 tenía 14 años. O sea, sé que yo crecí con esta saga. Esta es la saga que probablemente recordaré cuando yo esté muy viejito y crecí con ella. Y ver la culminación de la saga del infinito, como la llamaron los hermanos Russo, estas 22 películas que han salido desde ese 2008 hasta ahora. Pues es una culminación, la verdad, no solamente cinematográficamente hablando, sino a lo mejor un capítulo más que se cierra en nuestra infancia. Y en el punto número dos quiero hablar de la diversidad que tiene esta película. Y no hablo de la diversidad de sus personajes, sino de la diversidad temática que tiene. Y es que de verdad, de un momento a otro puedes pasar de estar viviendo una película totalmente dramática al borde del llanto. Y al otro momento puedes estar viviendo una película cómica que te hará llorar, pero te hará llorar de risa. Y en otro momento puedes estar viviendo una película de acción con las mejores escenas de pelea. Esta película es diversa y te va a hacer vivir un vaivén de emociones que probablemente ninguna de las 22 películas anteriores de este universo viviste. Y en el punto número tres quiero hablar del guion. Y es que lo he platicado con una amiga terminando la función de endgame. Es que es muchísima información la que te dan. Es muchísima. Y entonces no me imagino a los guionistas de esta película escribiéndolo y diciendo A ver, ¿en dónde dejamos este tema? Hay que regresar a esta parte de la historia. Bla, 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 bla. Yo al menos me perdería. Estos tipos de verdad están en cañones. Tocan tantos temas que incluso tú como espectador de verdad llega un momento en donde Pues si te llegas a perder un poquito pero recuperas de nuevo el hilo. O sea, si no pones mucha atención a lo que ves en pantalla es probable que te pierdes de algunas cosas importantes. Así que este guion de verdad está choncho. Y en el punto número cuatro aquí sí me van a perdonar. Y es que les voy a dar un spoiler. Pero tranquilos, es un spoiler bueno. Si ustedes cayeron por error en las escenas filtradas que se vieron a conocer por algunas personas, algunos fanboys, la semana pasada y vieron algunas teorías o ese tipo de cosas, deben estar tranquilos. Porque estas escenas de verdad no le quita la emoción absolutamente a nada de la historia. Pero Thanos hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Se retiró el 50% de todos los criaturas vivos. Finalmente, en el punto número cinco, pues, ¿qué les digo? Lo que más me gustó de esta película sin duda es cómo, y me voy a poner quizás un poquito nostálgico, pero, ¿cómo le dan conclusión a una saga que marcó muchísimas vidas? Y que marcó infancias, y que marcó adolescencias, y que marcaron muchísimas cosas. Cuando terminas de ver la película, lo único que quieres hacer es darle las gracias a los hermanos Russo, darle las gracias a Robert Downey Jr., a Chris Pat, a los Crises, a todos los actores de todas las películas de Marvel. De verdad les quieres dar las gracias, porque sin duda, te entretuvieron durante más de diez años, y eso se agradece. Y terminar con una película como Avengers Endgame, pues no es nada fácil. Cerraron la historia en el momento justo, van a seguir sacando películas, claro, pero esta saga en específico ya la cerraron, y eso es lo padre, o sea, con ese sentimiento te quedas. No te quedas con sentimiento de tristeza por lo que sucede en la pantalla, o de felicidad, sino te quedas con un sentimiento de ¡puff! Se acabó una parte de mi infancia, gracias a esos actores que le dieron vida a los personajes que nos entretuvieron por horas, cuando éramos niños, gracias a esos directores que crearon todo este universo fantástico. Entonces, eso fue lo que más me gustó, o sea, de verdad es una película, es una experiencia, es una experiencia fantástica. Y esta fue mi reseña de Avengers Endgame, solamente hubo un spoiler, espero no se molesten, pero de verdad que esas escenas filtradas no les va a afectar en absolutamente nada, ese es mi spoiler, ese es mi spoiler. Me gustaría que aquí abajito en la barrita de comentarios, sin spoilers, si ya vieron la película, me comentaran qué fue lo que más les gustó de esta película, qué fue lo que estaban haciendo cuando salió Iron Man 1, cuántos años tenía, pero lo van a hacer con un premio, porque en esta ocasión William Lindsay se va a rifar, y se va a rifar con un pack de cinco películas del universo cinematográfico de Marvel, y esas son Black Panther, Guardianes de la Galaxia 2, And Man and the Wasp, Avengers Infinity War, y Thor Ragnarok. Esas cinco películas se van a ir hasta su casa, y con una dinámica sumamente sencilla. ¿Y cómo va a ser eso? Ponme en los comentarios qué estabas haciendo en el momento justo en que Iron Man salió en los cines. ¿Ya habías nacido? Porque puede ser que no hayas nacido cuando salió Iron Man 1, o ya tenías un año, ya tenías dos, o ibas en la primaria, ibas en la secundaria, o fuiste con tu novia a verla, y así de sencillo vas a estar participando por este pack de películas del universo cinematográfico de Marvel. Hay que festejarlo, y lo vamos a festejar de esta manera, porque finalmente Avengers Endgame es una celebración, es una celebración de entretenimiento. ¿Es esto un mensaje? Ant-Man, Ant-Man, I know you know, I know you know that. ¿Qué es el front door? ¿Qué es el front door? ¿Qué es el front door? ¿Puedo me buzz me in?